¿Cómo te imaginas la mafia entre los monos? Pues, ahí está, los babuinos. Estos orgullosos y agresivos primates mantienen a raya a todos los animales de África. Sus largos colmillos, su inteligencia y su organización social les dan ventaja incluso sobre peligrosos depredadores, por no hablar de otros simios. Esto es Pizza Inteligente y en este episodio descubrirás por qué los babuinos son 100 veces más peligrosos que los gorilas. ¡Adelante! En algún lugar de un parque nacional, una chica estaba muy interesada en ver a un babuino en persona. Para ello, pidió a un trabajador local que le organizara tal encuentro. Y él no pudo negarse. El babuino llegó para la cita y detrás del hombre se encontraba una hermosa muchacha que sentía miedo y a la vez timidez ante el animal. El hombre quiso coger al babuino entre sus manos y acercárselo suavemente a la invitada. Pero el primate se le escapó hábilmente de las manos y corrió entre las piernas del guardia y se aferró a la chica. Al parecer, al primate le gustaba tanto. Ella, a su vez, también estaba loca por el primate. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Se sentía tan bien. La batalla por el territorio. Por supuesto, la batalla por el territorio puede tener lugar no solo en el mundo de los leones, tigres y otros grandes animales, sino también en el de los babuinos. Estos primates no son inferiores a los poderosos depredadores en cuanto a crueldad y agresividad. En la historia captada por la cámara, dos tribus se encontraron. En una de ellas, el líder era un babuino viejo que poco a poco iba perdiendo fuerza, y los jóvenes decidieron aprovechar el momento para hacerse tanto con el poder como con un nuevo territorio. Se produjo una verdadera y terrible pelea entre los babuinos. Pero espera. Al principio, desde luego, no podía llamarse pelea. Lo único que hacían los primates era mostrar sus afilados y grandes dientes, gritar y, de alguna manera, empujarse ligeramente. Y todo estaría bien si tales batallas acabaran de este modo, pero aún así suelen comenzar entonces encarnizados combates, de los que no todos consiguen salir, ilesos. Los babuinos son agresivos no solo con otras criaturas, sino también con sus congéneres si no están en su círculo íntimo. Esto es exactamente lo que se demuestra en el siguiente video. Un babuino solitario intentó entrar en compañía de muchos parientes, pero estos se negaron a aceptarlo desde los primeros segundos. Es bien sabido entre los animales que estos primates pueden robar las crías de sus congéneres y utilizarlas para diversos fines. Por eso, el cabeza de familia ordenó a todos que escondieran a los bebés y permanecieran juntos. Sin embargo, el huésped fue muy persistente. Continuó siguiéndoles y la familia no hizo más que enfadarse, volverse más agresiva y segura de sí misma. En un momento dado, la situación estuvo a punto de convertirse en una pelea, pero terminó pacíficamente. Resultó que el intruso solo quería ser amigos. No tenía con quién jugar. Tiene la espalda del hermano. Cuando oyes esa frase, probablemente te imaginas otro enfrentamiento familiar en el que un primate defienda al otro y no pasa nada fuera de lo normal. Pero créeme, eso no es ni de lejos lo que se ve en este video. Aquí todo empezó con el león persiguiendo al primate. El más pequeño no tenía muchas posibilidades, perdiendo en tamaño, siendo inferior en velocidad y ciertamente no superior al rey de la selva en fuerza de agarre. Su vida podría haber acabado el mismo día. Pero alguien se opuso. Hablo de su hermano, un babuino mucho más grande, musculoso, peludo y temible, que acudió en ayuda de su congénere y ahuyentó al insolente león en un santiamén. El león huyó muy deprisa. ¿Has hecho los deberes? Eso es probablemente la pregunta que se hicieron un puñado de babuinos cuando decidieron atacar a unos estudiantes que jugaban al baloncesto en la cancha. Bueno, puede entender a los primates, los alumnos que faltan a clase, que no hacen los deberes. Todo está mal. Que primero acaben lo que tienen que hacer y luego vuelvan y jueguen todo lo que quieran. ¿No? Los flamencos son aves conocidas por todos que, ante todo, tienen un aspecto memorable. Hablando entre nosotros, yo pondría a estas hermosas criaturas bajo protección en absoluto, porque me parecen tan lindos, vulnerables, inofensivos y simpáticos. Pero estos son mis pensamientos. Los del babuino son muy diferentes. A sus ojos, los flamencos no son más que una comida abundante, que no es tan difícil de atrapar. Basta con echar una buena carrera, como Usain Bolt en sus mejores años. Dar un gran salto y estirar el brazo. En estas tres sencillas acciones, el babuino tenía en sus garras a un pájaro ahora indefenso. Nadie podría salvarlo. Por supuesto, en ese momento. Ojalá el pájaro tuviera los mismos amigos fieles y ayudantes que tenemos tú y yo. Me refiero a los perros. Estas criaturas de cuatro patas siempre acuden al rescate y defienden a su fiel y cariñoso dueño. Y este video lo demuestra a la perfección. Aquí el perrito demostró su carácter en una justa batalla uno contra uno contra el babuino. Aguantó su ataque, se defendió y echó al canalla de su vista. Los babuinos no siempre tienen que pelearse, pelearse o perseguir a alguien. También tienen muchas cosas positivas y divertidas en su vida, algunas de las cuales voy a compartir contigo. Créeme, ¿te encantará? Te quedas aquí. Algo así dijeron los de este video a este simpático babuino que se encontraron en la comisaría. Los agentes de la ley se dieron cuenta de que soltar al animal en la naturaleza en ese momento era demencialmente peligroso. El primate podría ser atropellado por un coche, caer en manos de cazadores furtivos o algo parecido. Así que decidieron mantenerlo atado por el momento, alimentarlo, cuidarlo y luego llevarlo a un lugar más seguro. ¿Crees que han hecho bien? Escribe en los comentarios. La cerveza no es un juguete para niños. Me parece que ningún ser humano razonable lo discutiría. Pero así somos los humanos, y los monos tienen otra opinión. Los babuinos estarán encantados de jugar con una botella de cerveza. Por supuesto, no van a bebérsela. Les entusiasma más mirar un objeto nuevo, estudiarlo, intentar morderlo y probar la fuerza de sus dientes. En general, ya te haces una idea. Aunque, ¿quizá no era el biberón de un humano? ¿No? ¿Quizá era una forma de relajarse para uno de los babuinos adultos si el bebé robó la bebida sin avisar a nadie? Mira cómo reaccionó el padre cuando vio al bebé con el objeto. Es muy posible que mi teoría sea cierta. ¿Qué te parece? Creo que ya sé cómo acabó ese biberón en manos del bebé. Lo robó de una tienda cercana. Igual que su congénere de este video, que solo se coló en la tienda y robó una rama entera de plátano. No hay más que ver lo descontento que estaba el dueño del negocio. Compra productos frescos todos los días, contando con el beneficio. El pueblo no es grande, lo que significa que cada céntimo cuente y aquí viene este primate insolente y roba plátanos. Imagínate si ocurre varias veces a la semana. En ese caso comprendo por qué el hombre se abalanzó sobre el babuino con un palo. La siguiente historia ocurrió en algún lugar del este de China. Allí, un grupo de turistas acudió al zoológico local y se metió en la jaula con un babuino. A todos, niños y adultos, les gustó el primate desde los primeros segundos, así que decidieron hacerlo un poco más activo. ¡Que se mueva! ¡Muévete! ¡Muévete! Para ello, los visitantes golpeaban el cristal como si estuvieran parodiando al babuino. Esto, por supuesto, no le gustó y el animal decidió desquitarse con ellos. Afortunadamente, había un cristal muy resistente entre la gente y el animal, porque de lo contrario, el primate habría roto fácilmente la barrera y habría propinado puñetazos a todos los que se le hubieran acercado. El chico del siguiente video salió a la naturaleza por primera vez, con ganas de hacer fotos de animales y verlo todo con sus propios ojos. Y una de las primeras cosas con las que se topó fue un babuino. El primate se paseaba sin mostrar ningún interés. En cuanto pasó el mono, el tipo preguntó al instructor, ¿Pueden saltar al coche? A lo que recibió una respuesta, Improbable, pero es mejor mantener la ventanilla cerrada. Y en cuanto el tipo puso la mano en el mecanismo responsable de la ventanilla, el babuino saltó a visitarles. Piensa por ti mismo qué pasó después. Puedes escribir tus versiones en los comentarios. Por cierto, si yo fuera el tipo del último video, sin duda reconsideraría mi opinión sobre los babuinos. Incluso los gorilas les tienen miedo por una razón. ¿Por qué? Te lo diré ahora. Los babuinos son animales extremadamente sociales. Solo los chimpancés pueden competir con los babuinos en el reino animal en cuanto a dependencia de la sociedad de su propia especie. Un grupo de babuinos suele estar formado por 50 a 80 animales. Todos los miembros del grupo están estrictamente jerarquizados entre sí. Los animales confirman constantemente su posición con gestos, expresiones faciales y acciones, expresando su obediencia a autoridad. Incluso se examinan los genitales de los recién nacidos para establecer con ellos una relación adecuada en el futuro. Todo el grupo está subordinado a unos pocos machos alfa. La infracción del estatus propio, especialmente entre los machos, se castiga suavemente. Los machos dominantes no dudan en utilizar la fuerza contra los machos insolentes que usurpan sus privilegios y tienen todo el derecho a hacerlo. Después de todo, los dominantes se llevan todos los laureles por una razón. Los machos alfa suelen arriesgar su propia vida por el bien del grupo. Mientras los demás huyen, ellos, como 300 espartanos, se enfrentan a diversos animales salvajes, entre los que pueden encontrarse incluso gorilas. Las criaturas más grandes miran a los babuinos, ven sus colmillos gigantes e instantáneamente se dan cuenta de que luchar contra ellos es inútil. Bueno, si supieran que los primates solo tienen colmillos para asustar a otros animales. No saben usar sus dientes con tanta habilidad como los demás. La visión binocular y cromática les ayuda a navegar en el espacio. La visión proporciona tridimensional y la percepción del color del entorno. Además, hay una gran cantidad de babuinos y no importa cuán grande sea el enemigo, simplemente no resistirá tal batalla. Eso es todo, chicos. ¿Qué momento babuino te ha gustado más? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.